Bienvenidos a esta edición especial de CGTN en Español. Hoy es la clausura de la quinta sesión del décimo tercer comité nacional de máximo órgano asesor de China, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino o CCPPSH. En unos instantes nos enlazaremos con nuestras cámaras en el Gran Paracio del Pueblo en donde escucharemos el discurso que pronunciará Wang Yang, el presidente de este órgano consultivo. Quédense con nosotros. Ahora enseguida nos conectamos con nuestra colega Teng Yin, quien está ahora en el Gran Paracio del Pueblo en Beijing. Muy buenos días, Teng Yin. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, cuál es la situación por allí. Hola, Shishin. Buenos días. Pues a las nueve en punto ya sonó el timbre y con lo cual ha comenzado la reunión de clausura de esta quinta sesión del décimo tercer comité nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Como pueden ver detrás de mí ya no hay nadie, entraron todos los miembros. También hoy vinieron diplomáticos de diferentes países del mundo, Shishin. Pues después de tantos días de trabajo, ¿cuál es tu impresión sobre esta sesión anual de 2022? ¿Qué fue lo más destacado de este año? Sí. Durante los últimos seis días, este máximo órgano asesor político de China ha llevado a cabo reuniones en grupo y plenarias en las cuales se dio a conocer que desde la sesión anual previa un 99,8% de las propuestas registradas han sido tramitadas. Los miembros de las 34 secciones que abarcan todos los ámbitos de la sociedad han presentado consultas que no solo buscan contribuir a mantener una atmósfera política de integridad sino también a la mejora del bienestar del pueblo. El presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Yang, ha destacado durante esta quinta sesión que en 2022 los comités observarán que su trabajo girará en torno al XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China que se celebrará en la segunda mitad de este año y que el máximo órgano asesor político debe desempeñar mejor su papel en la realización de consultas con lo cual ayudará a generar consenso y a su vez a cimentar la solidaridad en este país. Gracias, Tenyin, por las informaciones y también gracias por tu reportaje durante este evento. Ahora volvemos al estudio y seguimos con algunas noticias relacionadas con estas dos sesiones en China. El presidente Xi Jinping se reunió el día 6 en Beijing con miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino que se ocupan de las áreas de Agricultura, Bienestar Social y Seguridad Social. Veamos qué asuntos trataron durante la reunión. En su reunión sobre agricultura, Xi Jinping destacó la importancia de la seguridad alimentaria y señaló que tanto la seguridad alimentaria como una producción anual de cereales suficiente son esenciales para alimentar a 1.400 millones de personas. Asimismo, subrayó la necesidad de seguir implementando la estrategia de revitalización rural, proteger la tierra y desarrollar la ciencia y la tecnología agrícola. Con respecto a los asuntos de bienestar social, el mandatario chino aseveró que los fondos de la seguridad social deben usarse sabiamente. Pidió más atención para los grupos vulnerables y satisfacer las necesidades de bienestar social de las áreas rurales. Xi Jinping también habló de la importancia de proteger los intereses de las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad y urgió acabar con la violencia doméstica. El presidente chino también escuchó las sugerencias de los asesores políticos y extendió sus saludos a todas las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este martes. CGTN en español. Miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China se reunieron el día 6 a asesores políticos nacionales en diferentes discusiones grupales en la quinta sesión del décimo tercer Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. En su participación en una reunión grupal conjunta a la que asistieron asesores políticos nacionales del sector económico, el primer ministro Li Keqiang señaló que China mantendrá los principales indicadores económicos dentro del rango adecuado, ya que eso es de vital importancia para la estabilidad y el progreso económicos a largo plazo. Li subrayó utilizar la medida crucial de los reembolsos y recortes de impuestos y estabilizar el empleo y asegurar el bienestar de las personas a través de la estabilización de las entidades de mercado. Li Shanshun, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, pidió a los asesores políticos nacionales de los partidos democráticos, las federaciones de industria y comercio y las personalidades sin afiliación partidaria seguir trabajando estrechamente con el Partido Comunista Chino. Li les pidió hacer un buen uso de las consultas entre los partidos políticos para impulsar la democracia popular en todos los procesos y contribuir con sus consejos y sugerencias para lograr los objetivos y las tareas de desarrollo económico y social para 2022. Wang Yang, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, dijo que la economía privada es una base clave del desarrollo económico y social de China y funciona como una parte vital en el esfuerzo de modernización del país. Wang indicó que ante la situación compleja y desalentadora, el sector privado debe tener más confianza en las políticas del partido y añadió que el sector privado de China tiene una perspectiva brillante a pesar de las actuales dificultades a corto plazo. Wang Huning, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China, pidió a los asesores políticos estudiar y comprender a fondo el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era y ponerlo en acción para dar la bienvenida a la celebración del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Wang también pidió esfuerzos para inspirar a las personas a alcanzar nuevos logros en la nueva expedición a través de la realización de extensas actividades de toma de conciencia pública. Chao Le Ji, secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China, alentó a los asesores políticos nacionales a concentrarse en tecnologías de vanguardia y compartir sus opiniones constructivas sobre cuestiones importantes, como el pico de las emisiones de carbono y la carbononeutralidad, así como enfocarse en la economía digital. Chao también destacó la importancia de fortalecer firmemente la revolución interna del partido. Mejorar la construcción de su estilo y de la gobernación honrada del partido. Y luchar contra la corrupción. El viceprimer ministro Han Chen manifestó que las autoridades centrales se mantienen firmes en la salvaguardia de la prosperidad y la estabilidad de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y de Macao. Han señaló que en vista de los graves brotes de la COVID-19 en Hong Kong, el gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong debe asumir su responsabilidad principal y los departamentos pertinentes de las autoridades centrales y las territoriales deben prestar todo su apoyo. Asimismo, pidió esfuerzos para garantizar los suministros, fortalecer el tratamiento médico e implementar estrictamente las medidas de prevención y control. Este 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, coincidiendo con esta fecha los informes de trabajo del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscaría Popular Suprema de China ha instado a una mejora en la protección de los derechos e intereses de la mujer mediante una revisión jurídica. El máximo órgano judicial de China ha afirmado que debe continuar la persecución estricta de los traficantes de personas. El informe detalla que los delitos de compra, omisión del socorro y la obstrucción de rescate de mujeres y niños secuestrados y víctimas de la trata deben ser castigados severamente. El informe también hace hincapié en el uso de la pena de muerte para quienes cometan delitos que pongan en grave peligro la seguridad pública, de acuerdo con la ley, especialmente para los condenados por asesinatos de mujeres, niños y ancianos. En 2021, los legisladores chinos deliberaron sobre un proyecto de ley para proteger los derechos de la mujer. Sus revisiones fueron las últimas modificaciones de la legislación, que fue aprobada hace unos 30 años. CGTN, en español. Para conocer más sobre este evento importante, me acompaña hoy en el estudio G.I., reportera de CGTN en español. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Susan, por tenerme aquí en este evento tan importante. El gusto es mío. ¿Qué temas para embursar en este décimo tercer comité nacional de la CCP-PCH en estos días de sesiones? ¿Podría darnos un breve repaso? Bueno, sí, antes de destacar los temas específicos, quería hacer un repaso a las agendas más importantes durante estas dos sesiones. Entonces, primero, los miembros de la CCP-PCH escucharon y deliberaron un informe de trabajo del Comité Permanente del Comité Nacional de la CCP-PCH y escucharon y deliberaron un informe sobre cómo se han gestionado las propuestas de asesores políticos desde la sesión anual previa y también asistieron los miembros de la CCP-PCH y asistieron a la quinta sesión de la decimotercera Asamblea Popular Nacional como participantes sin voto y escucharon y deliberaron informes, incluyendo el informe sobre la labor del gobierno. Y hablando de este informe sobre la labor del gobierno que presentó el primer ministro Chino Li Keqiang el día 5 durante la sesión inaugural de esta APN, el primer ministro en el número los planes y objetivos principales para el año 2022, que son un crecimiento del PIB o Producto Interno Bruto de alrededor de 5,5 por ciento, cerca de 11 millones de nuevos puestos de trabajo urbanos, un índice de desempleo urbano en base a encuestas de no más del 5,5 por ciento y también el aumento del IPC o el índice de precios al consumidor de cerca de 3 por ciento y vemos que estos números, o sea, estas metas para este año es menor que los años anteriores, cuando se anunciaron metas como 6 por ciento más o menos, ya que sabemos que al igual que otros países, la economía china está haciendo frente a importantes retos. Sin embargo, pese a ello, la nueva previsión está en línea con los índices medios de los últimos dos años y también con la meta del decimocuarta plan quinquenal. Y más allá de los objetivos numéricos, el primer ministro también subrayó que el gobierno seguirá mejorando la calidad de vida de los ciudadanos chinos, incluyendo la lucha contra la COVID-19, el aumento de equidad y calidad educativa y la protección del medio ambiente, así como la ayuda a los negocios. En cuanto a las tareas para el año 2022, que quería destacar cuatro puntos, que son mantener los principales indicadores económicos en un rango adecuado y mantener la seguridad laboral y avanzar en las reformas en áreas claves y seguir estimulando a los agentes del mercado. Y finalmente, ampliar la demanda interna y promover un desarrollo verde y bajo en emisiones de carbono. Y aparte de esta agenda importante, también quería destacar otra, que es la conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi, día 7 por la tarde, cuando el canciller chinó respondió las preguntas de los periodistas provenientes de todo el mundo. Los temas incluyen los juegos de invierno de 2022, la cuestión de Ucrania, las relaciones entre China y Rusia, las relaciones entre China y Europa también, y la iniciativa china de la franja de la ruta, las relaciones entre China y Japón, la cuestión nuclear de la península coreana, las relaciones entre China e India, entre China y el Medio Oriente, la cuestión del mar meridional de China, las relaciones entre China y África, y la cuestión de Afganistán, así como las relaciones entre China y América Latina, entre otros. Aquí quiero compartir con ustedes unas palabras clave del canciller Wang cuando hablaba de las relaciones entre China y América Latina. Dijo Wang que América Latina y el Caribe es una tierra llena de esperanza y vitalidad, y es el patio trasero de nadie. Lo que necesita el pueblo latinoamericano y caribeño es la equidad, la justicia y la cooperación de ganancias compartidas, en lugar de la política de la fuerza, la prepotencia y la amatoria. Y luego también dice que China y los países de América Latina y el Caribe pertenecen por igual al mundo en desarrollo. Y el sueño chino y el sueño latinoamericano y caribeño están estresamente conectados por las mismas aspiraciones a la independencia y desarrollo y la vigorización. Y también dice que como reza un refrán latinoamericano, un amigo verdadero es alguien capaz de tocar tu corazón, aunque sea desde el otro lado del mundo. Y China seguirá trabajando junto con los amigos de la región para profundizar la amistad, ensanchar la cooperación y construir activamente la comunidad de un futuro compartido. Y también mañana se va a clausurar esta sesión de la APN. Y los diputados de la APN van a adoptar una serie de decisiones importantes para este país. Y sobre todo después de la ceremonia de la clausura, el primer ministro chino Li Keqiang va a ofrecer a todo el mundo una conferencia de prensa en el tercer piso del Gran Palacio del Pueblo, en el Salón Torado, de forma virtual. Gracias, Ji, por este resumen muy completo y detallado. Yo quiero saber qué temas específicos descargarías de la presente sesión en relación a años anteriores. Bueno, sin duda el tema que tanto llama la atención nacional como internacional sin duda es la economía. Este año, como he dicho, el gobierno establece la meta del crecimiento de PIB de 5,5 por ciento. Y por eso, o sea, un ritmo más lento que en los años anteriores. Por eso decimos que la estabilidad económica debe ser la máxima prioridad en el trabajo del gobierno en el año 2022. Y se debe buscar el progreso garantizando al mismo tiempo la estabilidad. Y ante la nueva presión a la baja, la tarea de asegurar el crecimiento estable debe ser, o sea, debe ocupar una posición más destacada. Y sabemos que el año 2021 ha sido un año hito tanto para la nación china como para el Partido Comunista de China, ya que China ha mantenido una posición de liderazgo en el desarrollo económico y también en el control y prevención de la pandemia. Y ha logrado avances en la fortaleza científica, en la resiliencia de la cadena industrial, la reforma en la apertura, los medios de la vida de las personas y a la civilización ecológica. Bueno, para este año se debe tomar más medidas para salvaguardar la estabilidad macroeconómica, mantener los principales indicadores económicos en un rango adecuado y mantener la estabilidad social para preparar bien para el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Y bueno, otro tema que también es de suma importancia es la vigorización en las zonas rurales. La culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y la mitigación de la pobreza extrema constituyen un compromiso cumplido por el Partido Comunista de China ante su pueblo. Y también es una gran contribución de China para el mundo. Y gracias a los sostenidos esfuerzos del pueblo chino de generación en generación, aquellos que antes vivían en la pobreza ya no tienen que preocuparse por su comida, por su vivienda, por su vestimenta, ni por el acceso a la educación ni el seguro médico. Y pues, al cumplir este objetivo, el país se ha consolidado su trabajo para evitar un regreso masivo a la pobreza. Así que se estableció un mecanismo de monitoreo y apoyo para evitar que la población que antes alguna vez fue pobre vuelva a caer en la miseria. Y dice que casi el 70% de los monitoreados están libres de riesgos. Y el país implementó 33 políticas para vincular efectivamente la mitigación de la pobreza con la vigorización de las zonas rurales, mediante la profundización de la cooperación entre las regiones occidentales y orientales. Y asimismo proporcionó también asistencia específica y apoyo de seguimiento y para la reubicación para la mitigación de la pobreza. Bueno, en el futuro se realizarán más esfuerzos para aumentar los ingresos de las personas que salieron ya de la pobreza y también enfocándose en la necesidad de un trabajo continuo para aumentar el apoyo de seguimiento para el empleo industrial, la infraestructura y los servicios públicos en los asentamientos de reubicación. Así se puede decir que China ya tiene planeado muchas cosas, muchos trabajos por hacer. Sí, me permite interrumpir porque ahora vayamos con las imágenes del gran paracio del pueblo donde la reunión está a punto de comenzar y el Wang Yang, presidente del Comité Nacional de la CCB-PCH, pronunciará el discurso. Camarados, asesores, la quinta sesión del 13º Comité Nacional de la conferencia ha completado sus temas de la agenda y está a punto de concluir. Durante esta sesión, el señor Xi Jinping, secretario general, presidente de la Comisión Militar Central, asistió a las sesiones y se integró en círculos para compartir opiniones. El secretario general visitó a los miembros de la conferencia en círculos agrícolas, protección social y su presencia fue un impulso para los miembros y sus opiniones tuvieron un resultado positivo en la concertación política. Abortaron el informe sobre la labor del gobierno y documentos importantes y aprendieron consultas sobre el trabajo de la conferencia y acordaron que se debe entender plenamente el significado del camarada Xi Jinping y el Comité Central Nucleado en torno a él y el torno al socialismo con características chivas y los logros en la nueva era. Y ha elevado nuestra conciencia política y el partido tiene que unirse en torno al Comité Central. Todos acuerdan que este año se celebra el vigésimo aniversario y donde se implementa el pensamiento y las tareas políticos y debemos trabajar para una guía en las consultas políticas. Debemos contribuir a la conferencia, a la estabilidad y un entorno económico, a la prosperidad y al buen entorno político. La conferencia ha traído un espíritu positivo. Albergamos la bandera del socialismo con características chinas. Emprendemos la solidaridad y la eficiencia en los trabajos. Estimados miembros, este es el último año del Comité Nacional y en esta y tanto en el inicio como en la clausura prometimos que asumiremos las responsabilidades en la organización política centrados en las personas. En los últimos cuatro años, con base en el principio del trabajo político, hemos atestiguado eventos como los 70 años de la Fundación Nacional, el centenario del partido, los trabajos contra la COVID-19, contra la pobreza, construyendo una sociedad modestamente próstata en todos los aspectos y hemos desplegado. Hemos desplegado el espíritu político de la conferencia y elevado el concepto de unidad y mejorado las capacidades políticas comprometiéndose por las personas. Debemos continuar trabajar con estos principios y hacer un mejor trabajo. Primero, debemos continuar una posición política y hacer un mejor trabajo. La conferencia es un grupo asesor político y la difusión debe ser el trabajo principal. Nuestros miembros vienen de diferentes lugares. Tienen formas e ideas que pueden variar, pero la plataforma política es incólume. Hemos fortalecido nuestro juicio político, observando temas con una posición política, y identificando la naturaleza en asuntos complicados y confusos, en los cuales hay que adherirse a la confianza en el sistema. Hay que adherirse al pensamiento del presidente Xi Jinping, nucleado en torno al comité central del partido y fortalecer sin interrupción la resolución de los hijos e hijos de la nación china. Debemos aumentar nuestras capacidades de implementación y continuar con la aplicación de nuestras tareas. Debemos completar nuestras tareas políticas para implementar las decisiones de la conferencia. Debemos difundir la sabiduría popular por todos los terrenos de China. La conferencia debe trabajar por el interés de las personas. Es un requisito básico establecido por el secretario general Xi Jinping. También debemos permanecer en línea con los trabajos políticos. La conferencia debe trabajar por los intereses populares para garantizar la vitalidad del sistema político. Y solo haciéndolo podemos manifestar la ventaja única del proceso de la democracia popular. Debemos entender la voz popular y preocuparnos por sus temas fundamentales. Debemos buscar reconocimiento de las personas de todos los sectores de la vida que han contribuido con sus soluciones. Y hemos impulsado recomendaciones según las expectativas de las personas por una vida mejor. Y la conferencia y el gobierno han solucionado dificultades en los trabajos de las personas y han mejorado el bienestar popular. Debemos atender y entender las preocupaciones populares y sus intereses y los problemas. Y debemos ponernos en lugar de las personas y comunicar las políticas y aclarar a las personas los problemas fundamentales y alentar la solidaridad y el trabajo para un mejor desarrollo y crear un sistema unido en el sistema social. Debemos continuar mejorando las capacidades de la conferencia y hacer un mejor trabajo. La conferencia es un cuerpo dedicado y nuestro trabajo y nuestros intereses es aumentar las capacidades en circunstancias y en retos y en diferentes temas. Impulsamos soluciones con base en la sabiduría popular. En el art del XX Congreso hemos trabajado a través de diferentes plataformas para fortalecer la democracia y nuestras nuevas exploraciones han edificado una nueva imagen. Y debemos continuar mejorando y debemos continuar mejorando la calidad de las consultas y atender los problemas, impulsar recomendaciones pragmáticas y evitar el formalismo. Hemos construido un sistema sólido. Hemos construido un sistema sólido que suma las nuevas experiencias y aplicar nuestras prácticas en áreas de las soluciones. Y debemos, debemos impulsar la consulta política para hacer frente a problemas, para consultarnos mutuamente y para interactuar con intercambios profundos. Hemos asesores, comaradas, en la apertura, pedimos a todos los miembros participar en todos los trabajos. Este año le pedimos a todas las personas ofrecer un trabajo satisfactorio después de cinco años. Esperemos que todos emprendan sus trabajos y su buen trabajo. Centrémonos en torno al Comité Central con el camarada Xi Jinping como núcleo. Debemos pensar a largo plazo, fortalecer nuestra confianza en el sistema y elevar la bandera del partido. para realizar la apertura exitosa del XX Congreso del Partido Comunista de China. Por favor, pónganse de pie. Entonemos el himno nacional. sites de казchos y ese son. Centrémonos en torno a compose de las fl Nikles de los futos, Empeño en torno al Comité Central con la sunt fancy y elevar la bandera del Per AD en la al Comité Central con el alumno natal en cuanto a su Norman de la Quita. Ahora declaro que la quinta sesión del 13º Comité Nacional ha concluido. La quinta sesión del 13º Comité Nacional ha concluido. El progreso económico, al desarrollo verde y la diplomacia. Legisladores y asesores se reúnen en las sesiones políticas anuales de China para abordar los temas nacionales más importantes. CGTN lo lleva hasta el corazón de las dos sesiones para conocer cómo los cuerpos políticos de China toman decisiones y definen la agenda del país. Solo en CGTN. Están viendo la cobertura especial de CGTN en español sobre la clausura de la quinta sesión anual del 13º Comité Nacional de la CSPPSH. En el estudio está conmigo Xi, reportera de nuestro canal. Xi, ¿qué temas te gustaría destacar del discurso de clausura? Bueno, hemos sido testigos de esta sesión de clausura, de esta quinta sesión del 13º Comité Nacional de la CSPPSH. Y Xi Jinping y otros líderes chinos asistieron a la reunión de clausura en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín. Y Wang Yang, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y también presidente del Comité Nacional de la CSPPSH, presidió la reunión y dio un discurso. Y durante la ocasión los miembros de la CSPPSH aprobaron una resolución sobre el informe de trabajo del Comité Permanente y del Comité Nacional de la CSPPSH. Y sobre el tratamiento dado a las propuestas de los asesores políticos desde la sesión anual anterior. Y un informe sobre el examen de las nuevas propuestas y una resolución política sobre la quinta sesión del 13º Comité Nacional de la CSPPSH. Y en el discurso, Wang Yang instó a la CSPPSH a desempeñar mejor su papel como plataforma para la democracia constructiva. Y primero repasó la visita del presidente Xi Jinping a las discusiones grupales este año 16 de marzo en los sectores de agricultura y bienestar y seguridad social. Y también valoró altamente la celebración de esta edición de la CSPPSH y la describe como democrática, unida, pragmática, breve pero eficiente. Y también hizo hincapié en la responsabilidad que la CSPPSH ha dado a los miembros. Y dice que deben hacer todos los trabajos tomando como base el principio político. Y siempre poner al pueblo en el primer lugar para perfeccionar su trabajo. También y siempre hay que mantener un nivel alto y fijo para cumplir con sus responsabilidades como miembros de la CSPPSH. Y Wang también pidió esfuerzos continuos para promover la causa de la CSPPSH y el desarrollo de este organismo como un órgano consultivo especializado con el fin de preparar y celebrar con éxito este XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Efectivamente, has mencionado esta visita del presidente Xi Jinping a los miembros de la CSPPSH en el día 6 con los sectores de agricultura, bienestar social y seguridad social. En aquella ocasión sí destacó la importancia de la seguridad alimentaria y también de desarrollar la ciencia y la tecnología agrícola. ¿Cómo entienden sus palabras? Y bueno, el presidente Xi en esta ocasión subrayó que la mejora de la capacidad de producción agrícola integral debe ocupar un lugar más prominente y que se deben continuar los esfuerzos para promover desarrollo de alta calidad de la seguridad social. Esto pasó durante el presidente Xi Jinping visitó a los asesores políticos que estaban asistiendo a esta sesión de la CSPPSH y también escuchó y participó en su reunión de grupo conjunto y escuchar sus comentarios y sugerencias de estos asesores políticos del sector de agricultura y del bienestar y seguridad social. Se trata del séptimo consecutivo, del décimo año consecutivo del que el presidente Xi Jinping visita a los asesores políticos durante las dos sesiones y participa en sus discusiones grupales y escuchar sus opiniones y comentarios. Y bueno, sabemos que la APN divide sus grupos de acuerdo con diferentes provincias y municipios subordinados directamente al gobierno central. Sin embargo, la CSPPSH divide sus grupos de acuerdo con diferentes sectores y diferentes partidos democráticos. Así que para esta edición, el décimo tercer comité nacional de la CSPPSH cuenta con 34 sectores en total. Y a lo largo de estos años, es decir, desde el año 2013, el presidente Xi ha participado en las reuniones grupales de más de 20 sectores de más de 20 sectores. Y en los últimos años, el presidente Xi ha, durante su participación en estas discusiones grupales de la CSPPSH, han mencionado muchas concepciones importantes como el desarrollo propulsado por la innovación, la aplicación completa de las políticas étnicas del partido y el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho de Taiwán, cuidar y respetar bien a los intelectuales, la creación artística, así como la innovación académica. En el año 2020, aún me acuerdo de que las dos sesiones nacionales fueron aplazadas debido a la COVID-19 y se llevaron a cabo el mes de mayo. Y en este año, Xi Jinping participó en la reunión grupal del sector económico y dijo que había que crear, o sea, abrir nuevas oportunidades dentro de la crisis y en una situación cambiante. Y luego, el año pasado, el año 2021, Xi participó en la discusión grupal de los sectores de médico y en el sector educativo. Y enfatizó que había que garantizar la salud del pueblo y también había que ofrecer al pueblo una educación que pueda satisfacer todas las necesidades del pueblo chino. Y este año, como se va a celebrar el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, se destacan los trabajos relacionados con los problemas, relacionados con los tres pilares del agro, que son agricultura, el campesino y el campesinado, y que son unos temas bastante importantes que para mantener, o sea, establecer un entorno social y económico saludable y estable. Por eso es de suma importancia este sector de agricultura. Y por otra parte, el sector del bienestar y seguridad social, como es este tema de diciembre, es el tema que más preocupa al pueblo chino. Así que este año, el presidente visita a estos asesores políticos de estos dos sectores, puede servir como una muestra, o sea, una señal clara de la importancia de los trabajos de estos dos sectores de la CPPSH. Ha sido una visita muy esperada, digamos. Aprovechando la ocasión, sí, también subrayó la importancia de proteger los intereses de las mujeres, de los niños, ancianos y de las personas con discapacidad, entre otros temas. Pues, ¿cómo ves el significado de prestar más atención a estos grupos más vulnerables de la sociedad y cómo satisfacer sus necesidades de bienestar social? Bueno, solamente en aquella ocasión que hemos hablado en la reunión grupal de los miembros de la CPPSH, sino en el informe sobre la labor del gobierno, se ha mencionado muchas veces sobre que había que proteger los derechos e intereses legítimos de las mujeres y niños y otros grupos vulnerables. Y a pesar de los esfuerzos en los últimos años, tenemos que reconocer que la situación de crímenes de tráfico sigue siendo, digamos, bastante fuerte. Y con base de estos crímenes aún por exterminar y bastante casos pendientes desde hace mucho tiempo irresolutos. Y, bueno, el Ministerio de Seguridad Pública de China ha decidido lanzar una operación especial de 10 meses para tomar medidas enérgicas contra el secuestro y tráfico de mujeres y niños a partir del 1 de marzo, es decir, pocos días antes de la celebración de las dos sesiones, en medio de esfuerzos para proteger mejor a estos grupos. Y de acuerdo con el Ministerio, se deben hacer esfuerzos especiales para identificar a mujeres y niños vagabundos y mendigos, así como a aquellos que tienen problemas mentales o discapacidades verbales o auditivas de origen desconocido. La operación debe ser una tarea primaria de este año y los nuevos casos relacionados con el tráfico deben ser investigados y resolutos de manera inmediata. Y se pidieron esfuerzos decididos para acabar con la base de los crímenes relacionados con el tráfico y establecer y mejorar un mecanismo de trabajo para integrar la prevención y entre otros. Muchas gracias, sí, por tus comentarios y por haber estado con nosotros en estas transmisiones. Así concluimos esta emisión especial sobre la clausura de esta quinta sesión anual del 13º Comité Nacional de la CCBPSH. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales de CGTN en español en las redes sociales. Y les ayudamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Nos vemos en la próxima edición.